Les contamos que el director de gestión de riesgo de desastres, Carlos Iván Márquez, confirmó la destinación de más de 17 mil millones de pesos para el suministro de agua y alimentos a más de 10 mil familias por la crisis de la sequía en La Guajira. Según confirmó el director de la unidad, dentro de los planes de acción para estabilizar la temporada de sequía, el departamento empezará a recibir asistencia alimentaria. Se enviarán 100 tanques para el suministro de agua. Se desarrollará un esquema para la compra de 2 mil toneladas de alimentos para animales y se implementarán 10 pozos profundos. Además, se espera que con el aporte de la policía, la defensa civil, la Cruz Roja y el Ejército Nacional se puedan llevar a cabo estos planes para mantener estable el departamento.